¡Bienvenidos a Colgate Sessions! Sonreír es la clave para todo, para tener una vida feliz. Sonreír es poder. Sonreír es poder. Deben cepillarse los dientes cinco veces al día. ¡Correcto! ¡Bienvenida Paula Paretto! K-L-A-N Hay que cuidar el templo, el cuerpo, la sonrisa es parte del momento. En boca de todos. Estuvo muy divertido, obviamente. Fue con Lizzie, así que imagínense. Gracias por acompañarnos y acordate que siempre hay un motivo para sonreír. ¡Suscríbete al canal!